En la actualidad se habla mucho de personas tóxicas o relaciones tóxicas, pero ¿cómo identificamos a una persona que influye negativamente en nuestra vida? ¿O que en una determinada relación está afectando a nuestra salud emocional? Junto a Marcela Demierre, psicóloga, hablaremos de este tema en la siguiente entrevista. Y en Doctor en Casa estamos junto a Marcela Demierre, psicóloga clínica. Nos acompaña hoy día en el programa para hablar de relaciones tóxicas. Bienvenida, Marcelita, al programa. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo están? Oye, Marcela, muy bien por acá. Fíjate que preocupados porque se ha hablado mucho de relaciones tóxicas, personas que son tóxicas, se habla de esto en las redes sociales, se festina un poco en este tema, pero claramente para las personas que están viviendo esta situación no es nada agradable y no es para nada chistoso. Es un tremendo problema y un problema que queremos abordar desde el área profesional con una especialista como tú. Para empezar, ¿cómo podríamos contextualizar, definir, bajar un poquito a términos más simples o clínicos, por otro lado, este concepto de una relación tóxica? Mira, tú dijiste algo que es importante precisar. Hoy día se podría decir que existe en todas las personas, han como de alguna manera, voy a poner una palabra especial, pero como un poco basureado el tema tóxico. Entendemos por tóxico algo que es malo, que está rancio o que de alguna manera es enferma. Y muchas veces nos referimos y decimos, mira la tóxica o mira el tóxico. Y en verdad lo que hacemos es juzgar a alguien desde un lugar que no corresponde. No existen personas tóxicas, existen relaciones tóxicas y conductas tóxicas, que es distinto, ¿ya? Porque cuando nosotros hacemos la diferencia y decimos, esta persona, no sé, Marcela es tóxica, estamos haciendo más bien un juicio y estamos poniendo en esa persona algo bastante duro y difícil, ¿ya? ¿Te fijas? Entonces podríamos decir que esa persona se puede sentir muy herida por un otro y si es que lo hablamos en una relación de pareja principalmente. Eres una tóxica, eres un tóxico, ¿ya? Ahora, existe la conducta tóxica que va a tener que ver, por ejemplo, ¿no es verdad? Cuando yo muestro muchos celos o de alguna manera una conducta, ¿ya? Que va a ir en contra del otro y que digo, ¿por qué llegaste tan tarde? ¿Qué es lo que tienes en el teléfono? Muéstrame lo que te escribió fulanita, ¿ya? Y yo me podría entonces caracterizar como una persona tóxica porque tengo una conducta de control sobre el otro. ¿Te das cuenta? O sea, ahí uno puede ir definiendo que en realidad no es que la persona sea tóxica, es la conducta y la relación que yo tengo con el otro. Por otro lado, si bien es cierto, yo en lo relacional puedo hacer que el otro me considere tóxica por este control, ¿ya? Y aquí hay un tema de, claro, de las conductas que una persona puede tener, que pueden ser muy absorbentes, que a lo mejor es muy absorbente, que a lo mejor es un celópata, a lo mejor que está permanentemente chequeando en qué está el otro, y diferenciar esas actitudes que son muy negativas y que hacen daño claramente a la relación de pareja, quizás de otras que pueden ser que estén relacionadas con el cuidado de tu pareja y que sean percibidas mal. No sé si me explico, o sea, por eso te digo que hay un poco de subjetividad en eso. A lo mejor es distinta la preocupación de una persona que, oye, te estás preocupando demasiado de mí, que creo que eso cabe en otra área, no este concepto de toxicidad, a comillas, ¿no es cierto? Exacto. Claro, es que una relación tóxica, para diferenciarlo de lo que tú dices, una relación tóxica no hace crecer, ¿no es cierto?, ¿en qué? En la seguridad, en la confianza, ¿ya? En la libertad que yo tengo con el otro, ¿ya? Porque yo para tener una relación, me debo en una relación sana, por ponerlo de esa manera, yo me voy a sentir libre, yo me voy a sentir acompañado, cuidado, protegido, por el otro, ¿no es verdad?, pero no me va a dar esta sensación como de, oye, es como esta cosa, un poquito como de sentirme como en una cárcel, ¿no? Y como un poquito amenazante de alguna manera, o sea, no salgas, no vayas a salir, ten cuidado, ¿y dónde vas a ir?, porque esas sugerencias son más bien que vienen un poco disfrazadas, ¿te das cuenta?, pero en el amor, o en la relación libre, amorosa, sana, yo le puedo decir al otro, ¿sabes qué?, me preocupa un poco que llegues tarde, a escuchar, mira, no sé, veo las noticias y hay tanto oportunazo, escuchar, te haría mucha lata decirme dónde vienes para poder ir a buscarte, porque me preocupa por eso, ¿te fijas? Y eso mismo tú, eso tú lo puedes compartir con un otro, y el otro puede decir, ¿sabes qué?, gracias, gracias por preocuparte, sí, ¿sabes qué?, me gustaría que me fueras a buscar para que yo me sintiera segura, o seguro, ¿te das cuenta?, pero ahí entra desde una amorosidad, pero si yo le digo al otro, mira, ¿sabes qué?, estás llegando súper tarde, o ¿por qué llegaste tarde?, ¿estabas haciendo alguna otra cosa?, es distinto el mensaje, entonces las relaciones tóxicas tienen de ese componente que te hace sentir, en definitiva, constantemente en la desconfianza. Pero en lo que tú estás diciendo entonces, empezamos a elaborar también un concepto de una estructura de personalidad que puede ser más susceptible a caer en este tipo de relaciones, que me imagino, corregime tú, pero personas a lo mejor que son más inseguras, que tienen poca confianza en lo que están haciendo en un momento dado, y que empiezan a validarse un poco con la otra persona, ¿o no? Exactamente, no te olvides que aquí hay una especie, vamos a ponerlo así, una manipulación de parte del tóxico, vamos a ponerlo en este contexto, ya que estamos hablando así, vamos a imaginar que esta persona que tiene esta conducta tóxica, no es verdad, va a manipular, y la primera manipulación que va a tener es afectiva, o sea, lo más probable que esa persona que se sienta un poquito inseguro, o que no sea con su sí mismo que no lo tenga tan seguro, va a decir, pucha, si me deja, me gusta tanto su compañía, yo no quiero perderla, no quiero perderlo, y el otro va a saber aquello, te das cuenta, y lo que va a hacer es que va a manipular sobre tu afecto, te fijas, se va a dar cuenta de aquello, y va a decir, ¿sabes qué? En su mente, ¿no? Va a decir, no, yo la voy a manipular de esta manera, no lo hace tan conscientemente probablemente, pero lo va a hacer, va a ser una manipulación afectiva, principalmente, una manipulación económica, una manipulación social, ¿ya? Donde tal vez va a recolizarla a la otra o al otro en público, por ejemplo, ¿ya? Ahora, esto está al ladito, es vecino, y entiendo que podría ser un canal directo a ejercer violencia, violencia de pareja, ¿no? De tal lado, o sea, cuando tú me hablas del tema económico, existe la... O sea, es violencia económica, violencia a nivel de la sexualidad, ¿te fijas? Pero es violencia, porque si tú, porque por ejemplo, si yo te digo, tú eres un tóxico, a ti eso te duele, no puede ser indiferente para ti. Claro, claro. Entonces, ejerzo violencia, si yo soy pareja tuya, y te lo digo a ti directamente, porque tú me tienes afecto, y yo te tengo afecto, si yo te describo de esa forma, evidentemente estoy ejerciendo violencia. ¿Estás violentando esa relación? Directa, directa, absoluta. Voy a violentarla y te voy a menospreciar. Ya, esto tiene mucho que ver con el narcisismo también del otro, ¿no? Que el otro se siente más por encima, más poderoso, y que puedo hacer algo sobre el otro. Es muy dolorosa la mano, es muy dolorosa esa calificación, y hoy en día lamentablemente está muy en boga, ¿no? La juventud y todos, en algún momento se usa de manera muy despectiva, y no se tiene el cuidado, ¿no? De que es algo muy doloroso, doloroso. Marcela, para las personas que están viendo el programa y que se pueden sentir identificados, pueden sentir que están en una relación de este tipo, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Cuáles son los pasos que debiésemos dar para poder alejarnos de una relación así? Para poder evaluarnos quizá, o evaluarse como pareja. ¿Cuáles son los caminos que hiciste hoy día? Mira, principalmente creo que la auto-evaluación con respecto a cuando yo comienzo a tener estos ativos de sentimiento de dolor. Cuando a mí lo que el otro me dice me comienza a doler. Profundamente empiezo a sentir pena por lo que el otro me está diciendo, yo creo que es el primer síntoma, ¿ya? Y es como la primera banderita amarilla como para decir, ¿sabes qué? En verdad esto parece que no me está gustando, porque me estoy sintiendo incómoda, o me estoy sintiendo incómodo. Ojo, hay muchas mujeres que también hieren muchísimo a su pareja. Esto no es particularmente porque podía pensarse que el hombre... No, no, no. Esto es completa la opción de uno y del otro. Aquí están súper parejitos. Entonces, lo primero es cómo me siento frente a esto, a esta manera o forma de categorizarme, ¿no? Que tiene este otro decirme tóxica o me está controlando demasiado. Pero principalmente que se... digamos que él se refiera a mí de esa manera. De que yo soy tóxica porque hago cosas que lo avergüenzan, que no le gustan, o que lo controlo. En vez de decir... en vez de tener una conversación y decir, ¿sabes qué? En verdad sería súper bueno que conversáramos acerca de esto, que no me gusta. Cuando no tengo esa apertura para poder estar frente al otro y decir, ¿sabes qué? No me está gustando esto, es que están pasando cosas difíciles. Y eso es lo primero que tengo que tener claridad. Cuando no tengo la capacidad de poder hablar sobre lo que a mí no me está pareciendo en esa relación, la cosa hay que observarla más profundamente. Tú hablabas de las señales de las personas que se sienten vulneradas por esta relación y que claramente necesitan apoyo y diste muy claras las primeras señales. Pero también tenemos que entender que la persona que ejerce ese poder, ese control y que está actuando mal, que tiene estas conductas que son tóxicas, también debe tener asistencia, también debe verse por una especialista, también necesita orientación porque necesita ese apoyo para generar ese cambio en sus conductas. Porque posiblemente tampoco es una persona que le esté pasando mal, que tiene una estructura de personalidad que es muy dura y quizás tenga y haya que empezar a escarbar en el pasado de cosas que le pasaron y que quizás lo hacen sufrir permanentemente. Yo creo que el abordaje es como integral, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de una pareja que quiere salir adelante y recuperar su relación. O sea, lo importante esto primero es verlo en pareja. Si es que en verdad la persona que está siendo un poco destructiva y que está trayendo esta toxicidad a la relación tiene la capacidad de poder darse cuenta de aquello. Ahora, generalmente las estructuras de personalidades que tienen estas características, no todas, pero la mayoría, son más bien narcisistas. Por lo tanto, no tienen la empatía de verlo, de ver en el otro, ¿ya? O de que pueden estar haciendo daño. Entonces, también ahí se complejiza, pero no es difícil. Puede que también esa persona diga, sí, en verdad requiero de apoyo, pero necesita un reconocimiento. Sí. De darse cuenta que lo que está haciendo no es bueno. Y no es bueno porque la persona se va a quedar sola y lamentablemente va a herir a muchas otras personas, ¿ya? Y, por así decir, desde el afecto no va a recibir mucho porque todo el mundo va a querer huir del lado de esa persona, ¿ya? Pero tiene que tener una gran capacidad de reconocer que lo que está haciendo no es correcto para tener una relación sana. Interesante tema que abordamos hoy día junto a ti, Marcela. Muchísimas gracias por tu tiempo, por ayudarnos a entender más de esto que se comenta mucho, como ya habíamos señalado, sobre todo en redes sociales. Se festina mucho, se habla mucho y yo creo que se producen heridas de repente con estas... las palabras hieren muchísimo. Y el lenguaje puede ser... el lenguaje puede construir mucho, pero puede destruir mucho. Entonces tenemos que entender que cada vez que hablamos nosotros tenemos que tener conciencia, por favor, de lo que estamos diciendo porque, de verdad, puede generar muchísimo daño. Entonces, nada, eso. Mira, mira, lo que tú acabas de decir, y ahí uno lo puede precisar, el lenguaje, así como el pensamiento, crea realidades. Y yo puedo decirle a alguien que es tóxico y esa persona lo puede creer. Y lo cree porque te quiere. Y eso es una herida, y es muy grande la herida. Sí, absolutamente. Muchísimas gracias, Marcelita, por estar hoy día con nosotros en el programa. Esperamos tenerla pronto para seguir hablando de temas tan interesantes como este. Muchas gracias. A ti. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. A tomar en cuenta entonces todos los consejos que Marcela nos dio en esta entrevista. Cuidar nuestra salud emocional es muy importante. Los invitamos a seguir junto a nosotros, conociendo más de salud y calidad de vida. Cuidar nuestra salud emocional.